Nutrix, Full, Salud, Natural. ¿Qué pasa con el cepillo de dientes después de 3 meses de uso? ¿Cada cuánto cambias el cepillo de dientes? La mayoría ni siquiera se acordará de la última vez que reemplazó el suyo. Los dentistas aconsejan renovarlo cada 3 meses, algo que muy pocos hacen. Pero transcurrido este tiempo las bacterias y otros microorganismos proliferan en nuestro cepillo pudiendo dañar nuestra salud. Para prevenir que los virus y bacterias, de la gripa o catarro, se transmitan entre los cepillos, trate de evitar que su cepillo esté en contacto con otros. Un cepillero regular con orificios para colocar varios cepillos en forma vertical, es una inversión que vale la pena tener por la salud de su familia. ¿Qué tan seguido debo cambiar mi cepillo dental? La mayoría de los dentistas están de acuerdo en que el cepillo de dientes se debe cambiar cada 3 meses. Estudios han demostrado que después de 3 meses de uso regular, un cepillo es menos efectivo para remover la placa de los dientes y de las encías, en comparación con un cepillo nuevo. Las cerdas pierden resistencia y por consiguiente efectividad para llegar a las áreas difíciles de alcanzar alrededor de los dientes. También es importante cambiar el cepillo de dientes después de un resfriado, gripa o infección bucalo de garganta, debido a que los gérmenes pueden esconderse en las cerdas del cepillo y reactivar la infección. Aún si no ha estado enfermo, los hongos y bacterias se pueden desarrollar en las cerdas del cepillo, otra razón para cambiar el cepillo regularmente. ¿Cómo puedo proteger mi cepillo cuando viajo? Un protector plástico puede proteger las cerdas de ser aplastadas o aplanadas dentro de su equipaje. Sin embargo, después del cepillado, deberá dejar ventilar y secar su cepillo, para ayudar a reducir la formación de gérmenes. Gracias por visitar mi canal. Compártelo. No olvides suscribirte.